¿Qué onda papis y mami? Soy Arroy97, Yeamami, estoy aquí, este, vamos, este es un nuevo video de, son unos cortos de mi otro video, este, son, este, el detrás de cámaras, del video de Team Yeamami, en el penthouse de mi amigo Luffy, espero les guste, son escenas que no puse en ese video, escenas eliminadas, graciosas, bueno una parte si está en TikTok, pero lo demás yo iba a poner, pero me lo borraron porque TikTok es más, es más nenita con esos aspectos, espero les guste, dejen su like como el otro detrás de cámaras, para que les traiga más detrás de cámaras como este, dejen su comentario, compártanlo, y si no estás suscrito, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones, sin más que nada, aquí está el video, Yeamami. ¡Mitre! ¡Estoy cagando! ¡Ja! ¡Gay! ¡Estoy cagando, puta madre! ¡No mames! ¡Ay, a verga, huele al culo! ¡No mames, que asco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡E­ ¿Cómo caen a verga? ¡Ay! ¡E­encéñame, ya! ¡Golosa! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Aquí con la pinche perra cachonda de, de Reino 97! ¡Ja, ja, 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 ja. Aquí con mi prostituta, la Luffy ¡Ey! ¡Oh, mi perro! ¡Eso tuvo que doler! ¡Maldita negra, güey! ¡Eres una maestra, yo ruego! ¿Tienes que te jugué? Bueno, pasa a ver Los dos se eché a la cámara ¡Echale, ni que estuviera tan carita! ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Qué suerte! Pero de hecho voy a grabar Pero se ve más clarita esta A ver Es con la fronteye con la que voy a grabar Fíjate que la cámara Cambia de la fronteye negra ¡Mmm, puto!